Marcelo, rapidito, se logró el objetivo Marcelo de llegar a la semifinal, ayer eliminan al Tauro en Panamá. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, se logró el objetivo que era pasar a la siguiente fase, por ahí partido complicado, difícil, sabiendo de que iba a ser así, no, Tauro estaba en su casa, pero bueno, gracias a Dios se logró el objetivo y ahora pensar en lo que viene. Ahora, eres de los penaleros mismo, lo hiciste con gran calidad, te tocó hacer uno y no fallaste. Sí, gracias a Dios por ahí, tenía la convicción y las ganas, la confianza de poder ejecutar el penal, bueno, gracias a Dios lo pude anotar y bueno, lo importante fue que contribuí para que el equipo lograba el objetivo que era pasar a la siguiente fase. Ahora, contando, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo vivieron el partido? No fue nada fácil, la verdad, les complicó el final. Sí, como te dije, intenso, este, un partido difícil, por ahí Tauro estaba en su casa, este, es un gran rival, la verdad, y bueno, por ahí, este, se nos complicó prácticamente y bueno, llegamos hasta la instancia de los penales, pero bueno, gracias a Dios estuvimos certeros, estuvimos finos y, y logramos ganar la serie en la tanda de penales. Ahora, Marcelo, no puedo dar de obviar lo que se viene, clásico, semifinal, Liga de CONCACAF ante Olimpia, ¿he soñado para ustedes como jugador? Sí, la verdad que, bueno, yo en lo personal es algo que yo quería, este, por ahí, volver a enfrentar contra ellos en, en estas instancias, en un torneo de CONCACAF, y bueno, gracias a Dios se, se va a dar esa posibilidad, y esperemos, bueno, llegar en óptimas condiciones, este, estar preparados, sabiendo de que es un clásico, y aparte de ser un clásico, es un partido internacional, entonces tenemos que llegar a la altura, de, hacer las cosas bien, y tratar de, bueno, de liquidar para, para poder pasar a una nueva final. Las revanches llegan rápido en el fútbol, ya los eliminaron una vez en ese torneo, ahí estabas tú, ahora viene una nueva edición de un superclásico en un torneo internacional. Sí, la verdad que sí, este, por ahí, eh, ya nos eliminaron en una ocasión, y bueno, pero este, ya es, eh, son otros partidos, este, es otra, otra historia, ahora toca a nosotros tratar de llegar en óptimas condiciones, tratar de echar las cosas bien, para escribir, escribir nuestra propia historia, y bueno, y tratar de, de como te dije, este, tratar de liquidar la llave para poder pasar a una nueva final, que es lo que anhelamos y deseamos. Clásico es clásico siempre, pero siendo internacional, Marcelo, eh, ¿le ponen un ingrediente extra? Sí, la verdad que sí, como te lo dije, yo en lo personal, este, es algo que anhelaba, que, que quería, este, volverme a enfrentar contra ellos en, en este tipo de torneos, y bueno, gracias a Dios, se va a dar esa oportunidad, y esperemos y confiamos en Dios, pues nosotros, eh, trabajar de la mejor manera, prepararnos bien, eh, en estos días que quedan, para, cuando toque la fecha, jugar contra ellos, hacerlo de la mejor manera. Bueno, a ver, no toca ni, ni, ni tiempo para descansar, si viene la liga, Marcelo. Sí, la verdad que sí, este, eso es lo que, lo que cuesta jugar, este, este tipo de torneos, ¿no? Este, sabiendo de que jugamos cada tres días, este, viajes, toca viajar, toca, este, jugar, y bueno, la verdad que, no se descansa nada, pero bueno, este, es lo que a uno le gusta, ¿no? Tratar de, de jugar y, y hacer las cosas bien, entonces, a prepararnos y, y recuperarnos de la mejor forma, para, ir a jugar a progreso, y tratar de, ir a, conseguir el triunfo, que necesitamos seguir en el primer lugar. La última, ya está, en semifinales, Olimpia está, eh, solo una catástrofe, no creo que, que pase, pero Israel España podría estar. Hoy, han demostrado los clubes hondureños que están para competir en este torneo. Sí, la verdad que sí, por ahí, este, los tres equipos, este, hemos hecho un, siento que un buen torneo, por ahí, como te digo, eh, importante de hacer las cosas bien, para, para poner en alto el, el, el país, y bueno, tratar de, de hacer las cosas bien. Y bueno, este, esperemos a ver, este, que se viene más adelante, la misión y, y el objetivo de nosotros, es como te digo, este, llegar a una nueva final, y bueno, tratar de ganarla, que es lo más importante. Gracias, Marcelo, gracias por tenerme, hermano. Gracias, Marcelo Santos, ha conversado con mi pasión, HN.